Bienvenidos a una pausa para la reflexión. Él te mira con ojos de padre, de amigo y consejero. Él no mira tu exterior ni tampoco tu pasado. Querido amigo, Dios no mira cómo te vistes, qué te pones o qué te dejas de poner. Él no mira eso. Los que miran eso son las personas que están a tu alrededor, en tu entorno, la sociedad. Ahora la pregunta, mi querido oyente, es, entonces, ¿qué es lo que mira Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Bueno, creo que ya lo sabes. Pero si no lo sabes, te lo digo. Dios mira tu corazón. Es tu corazón donde se esconde la razón por la cual haces lo que haces y dices lo que dices. Él anhela tener tu corazón, la fuente de donde salen tus ideas, tus actos y decisiones. Ahora, ¿por qué Dios quiere tu corazón? Porque el corazón es el elemento que te hace como eres, que te hace único. Y porque nadie, aquí en la tierra, lo conoce como Él. Porque Él hizo tu corazón y Él te formó a ti. Por eso el salmista declaró, en el Salmo 139, versículo 13 al 16, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa. Y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tuviste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Qué maravilloso, queridos amigos. Porque este pasaje nos revela que Dios tiene un amplio conocimiento de cada uno de nosotros. Aún cuando nosotros mismos no tenemos la capacidad de entendernos, Dios nos entiende y sabe por qué situaciones estamos atravesando o qué es lo que pasa en nuestro interior. Oremos como lo hizo David pronunciando el Salmo 118, 4 al versículo 7, que dice lo siguiente. Que lo repitan los que adoran a Dios. Dios nunca deja de amarnos. Perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios y Él me respondió. Me liberó de la angustia. Dios está conmigo. No tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Dios está conmigo y me brinda su ayuda. Mario Rubén Serrano Una pausa para la reflexión.